Nuestra labor aquí en la unidad inicialmente es hacer un diagnóstico diferencial, que es un diagnóstico que hacemos de forma multidisciplinar. Cuando el niño tiene un diagnóstico diferencial de TEA, le proponemos un plan de intervención, que lo hacemos en común con la familia. El tratamiento aquí aproximadamente es hasta los 6-7 años y como nosotros decimos, nuestro objetivo es trabajar con el niño y que mejore, pero también dar herramientas a las familias para que sepan cómo manejar a su hijo. Enzo lo diagnosticaron con TEA hace aproximadamente un año. Llevamos en la unidad desde septiembre del año pasado y la verdad es que va avanzando súper bien, que ya te digo, eso es lo que a nosotros nos da mucho más ánimo. Sabe desenvolverse, nos entiende, le entendemos y para nosotros ese aspecto era esencial. Los niños tienen pautado su tratamiento y a lo mejor vienen dos, tres días a la semana, cuatro, hacen intervención durante 50 minutos, normalmente son intervenciones individualizadas y conforme los nenes son más mayores o se van cumpliendo una serie de objetivos, hacen intervenciones en parejas o como mucho en tríos. De estos nenes que vienen a lo mejor con unas dificultades que son sutiles en ocasiones, nuestros papás sí que preguntan mucho, ¿no? Pero esto se cura, esto se pasa, esto se va. Intentamos explicarles que el cerebro de nuestros pequeños funciona de una manera distinta y eso inevitablemente va a seguir siendo así. Es cierto que pasamos por un proceso de duelo, el asimilarlo es duro porque a nadie le gusta tener un niño con problemas y luego haces todo lo que haga falta y más por ver progresar a tu hijo y esto es un trabajo continuo y ahí estamos. L'ajuda dels especialistes permet a aquestes persones gaudir de recursos que utilizaran, com comentàvem, en situacions quotidianes, però el més important és, Mercedes, si la societat estem conscienciats de la situació d'aquestes persones i de les seues necessitats, sobretot. Pues falta mucho. O sea, actualmente hay una atención, es verdad, hemos avanzado mucho, ya tenemos una atención de los niños, está recogido dentro de la seguridad social, pero ahí falta cobrir muchas necesidades, sobre todo también en adultos, en adolescentes, pues gravemente afectados, en poder acceder si un niño está en un centro ordinario, poder acceder a la universidad, falta mucho por avanzar y mucho que trabajar sobre ello. Falta moltes necessitats per cobrir, però quines són eixes necessitats? Com és el dia a dia d'una persona amb autisme? Pues el dia a dia d'una persona amb autisme és molt estructurada i molt anticipada. O sea, els nens, o els nens, jo dic nens, però en realitat són persones, tenen una vida molt estructurada, molt organitzada i molt anticipada. ¿Què vol dir això de anticipada? Perquè, per exemple, a una persona amb autisme, generalment, les ajuda molt el que pugui anticipar la activitat que va a fer. Entonces, ¿para qué? Pues para que esté tranquilo. Por ejemplo, hoy vamos a ir al parque. Entonces, los que tienen comunicación bien, pero los que no tienen comunicación, con un pictograma, le enseñan que se van al parque. Entonces, los problemas es que son diversos, como diverso es el espectro. Y las necesidades también, porque hay que fijarse en cada persona. No te puedo relacionar, pues mira, nos hace falta esto, nos hace falta esto. No, cada persona necesita unas medidas de apoyo acuerdes a esa persona. Pero es verdad que necesitamos cubrir muchos centros diurnos para personas adolescentes, muchos colegios que tengan recursos suficientes para poder cubrir las necesidades. Pero, Mercedes, sí que podemos dir que pueden arribar a ser personas totalmente independientes. Sí, sí, sí. A ver, nosotros fomentamos o creemos en un proyecto de vida de la persona con TEA. Y creemos que es posible una sociedad inclusiva en la que todos podemos aportar nuestro ganito. Ellos nos pueden enseñar muchísimo. O sea, son personas que lo que aprenden lo aprenden para toda la vida. Entonces, nos pueden enseñar a ver la vida en el día de ahora. No estar pensando dentro de una semana, sino valorar lo que el momento presente tenemos. Y eso es muy importante. Muy importante. Entonces, nos puede enseñar mucho y creo que deberíamos de darle esa oportunidad. Muy maravilla que, Mercedes, ens comentarés un oposat. ¿Cuál es el punto en esta edición? En la dinamización, en el que el TEA es muy amplio y abarca mucha diversidad. Ese es el punto. Y, conmemorando el día de hoy, lo que sí que se ha hecho. Y se hace, bueno, el color azul es el símbolo, ¿no? Como tus zapatos que ibas hoy. Exacte. Y como el programa, que es blau. Y también, el lomo del programa. Y, además, tenemos una iniciativa que es ben original, ¿verdad? Efectivamente. Tiene que...